Hoy día es mi cumpleaños, no decidí ir a un restaurante académico de Soto. Me voy a contar, necesito mi fea y mi hija, y voy a disfrutar de la naturaleza que os ofrece a la vacuna. Así que acompañen a la siguiente ventura. ¡Vamos! 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 de verdad que me siento agradecida de Dios porque me han permitido a pesar de la dificultad de los problemas, de la herida de dinero, de los que no dinero de disfrutar de la familia de los amigos de que los amigos traiciones de que la pareja no hay una mayor satisfacción que es de cosas que hoy estoy disfrutando como dice May con mucha belleza este mi regalo de 20 años y de verdad que la tesis también es rosa y con mucho sensibilidad con la tesis de la tesis de la tesis de la tesis de la otra belleza que tienes a la tesis